Hoy les voy a preparar una deliciosa agua refrescante para toda la familia. Esta agua está beneficiosa por su alto contenido en propiedades. Vamos a utilizar 2 kilos de tuna, la cual le vamos a retirar la cáscara y nos vamos a quedar con la pura pulpa. Una cucharada sopera de chía, un vaso con agua, un kilo de hielo. Le vamos a retirar las orillas. De la misma manera le vamos a retirar la cáscara a todas las tunas. Ya tenemos las tunas sin las cáscara, lo que vamos a hacer es licuarlo con la chía y el vaso con agua. Una vez que esté licuado lo vamos a pasar por un colador. A esta agua no le vamos a incorporar ningún tipo de endulzantes. Vamos a la preparación. Vamos a preparar la cáscara. Vamos a preparar la cáscara. ¡Suscríbete! 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 Y así es como queda nuestra agua refrescante de tunas con chía. Esta agua la pueden consumir desde niños pequeños hasta mujeres embarazadas o lactando. La voy a probar. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Les va a encantar a toda su familia. ¡Gracias por darle manita arriba! Si este video te gusto suscríbete y compártelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!